cambrils 18 de julio del 2023 hoy vámonos a presentar ese reloj que tengo que es un skmay 1894 esto es para la plaqueta para resistente de agua esto para poner como las pilas o incluso puede poner las baterías eso sí por lo tanto hay cuatro teclas lo es es para la luz se enciende durante tres segundos y aquí es para modo función eso es para iniciar de es para iniciar y otro es para establecer mira y esto es un manual de usuario por el otro modelo tengo este modelo lo ves a función de manual de operacional es decir pulsar esto aquí le cambia que es t2 luego pulsamos el t2 ponemos estos para la alarma eso también cronómetro eso es temporizador y esto es normal es decir normal time mode mira para mantener tiene que tiene que apretar el pulsador c y por eso de tal manera por ejemplo esto para pulsar se define la fecha y la hora como este es el mes y esto es el día es decir ponemos acá el modo normal mira daily alarm pulsar tecla b y apretar la tecla c el reset para activar o desactivar lo ves activar lo ves activa o desactiva eso por ejemplo esto es para cronómetro pulsar la tecla b esto sí eso cambia el modo ahora tenemos que poner el modo como esta se pone esta y si y se pone en marcha en cronómetro lo ves es un cronómetro pulsar reset para parar o bien puede reanudar también también modo timer timer significa que es para para hacer algo como es pulsar la tecla b o bien pulse la tecla d para start lo ves también pulsa la tecla c y esto puede ser esto es para poner el modo por ejemplo pongo el modo reset a ver reset esto es el modo normal y ya está esto es de color negro y esto de alice lo que ves esto es el manual de usuario de este reloj que tengo es un Skmate 1894 que tengo yo aquí le podais consultar ese manual de usuario ese reloj dispone de este manual de usuario y ya está bueno esto es todo gracias por ver el vídeo